Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Escuchando esas bandas nuevas o mirando series que repetís para dormir. No es que piense mucho en vos, vuelo malo de lo que nos pasó, si ella casi no te extrañó. Si te vienes rayando, latiría fuerte mi corazón, somos casi dos extraños, dos extraños. Soñé que hoy me presentabas una novia nueva igual a mí, igual a mí. Siempre sobraron las palabras, soy el perfume que vive en tu almohada, no te dejas salir. No es que piense mucho en vos, vuelo malo de lo que nos pasó, si ella casi no te extrañó. Si te vienes rayando, latiría fuerte mi corazón, somos casi dos extraños. No es que piense mucho en vos, vuelo malo de lo que nos pasó, si ella casi no te extrañó. Si te vienes rayando, latiría fuerte mi corazón, somos casi dos extraños, dos extraños. Muchas gracias.